Yo nací con mi pata jamba Y que tengo que llover con chencha Si nací con mi pata jamba Oye lo bien Oye camina como chencha Como chencha la jamba Camina pa'lante Camina pa'lante Por aquí me pasó el otro día Un perrito huyéndole un gato Y ahora dicen los buenos muchachos Que por aquí fue pasar un tranvía Por aquí me pasó el otro día Un perrito huyéndole un gato Y ahora dicen los buenos muchachos Que por aquí fue pasar un tranvía Oye lo bien Oye camina como chencha Como chencha la jamba Camina pa'lante Camina pa'lante Trabajando yo en el nacional Trabajando yo en el nacional Me pasaron por aquí un telón Y la gente quieren aportar Que por aquí fue pasar un camión Trabajando yo en el nacional Me pasaron por aquí un telón Y la gente quieren aportar Y la gente quieren aportar Que por aquí fue pasar un camión Camina pa'lante Camina pa'lante Camina pa'lante Un pasito pa'lante Yo gozo Un pasito pa'lante Me muevo Camina como chencha mamá Como chencha Como chencha Como chencha la jamba Camina pa'lante Camina pa'lante Camina pa'lante Míralo como lo gozo mamá Míralo como se mueve mamá Camina como chencha mamá Camina como chencha mamá Oye, capi, ¿cómo camina, checha, compadre? Música Esa no la da jamás, como camina o no va, la pierna la tiene jamás, camina como chencha mamá, camina como chencha y me muero, un pasito para adelante y yo gozo, camina como chencha mamá, camina como chencha mamá, y dalo como lo gozo mamá. Música 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 Música